Las células madre para tratar enfermedades del corazón. Una táctica que podría ayudar a la regeneración del músculo cardíaco cuando esté dañado, bien sea por ataque cardíaco o bien sea por acumulación de placa, y que comenzará a administrarse de manera inicial el próximo año. La investigación se surte de las células madre pluripotentes inducidas para crear una hoja de 100 millones de células de músculo cardíaco de 0.1 milímetros de grosor y 4 centímetros de longitud. Estas finas láminas podrían ser las causantes de las mejoras funcionales de dicho órgano a través de la liberación de factores de crecimiento que ayudan a regenerar el músculo dañado. El pasado mes, la investigación obtuvo el CID del Ministerio de Salud de Japón. Los médicos cuentan así con su aprobación a esta aplicación clínica de células madre pluripotentes inducidas para que puedan coger finas láminas de tejido derivadas de las mismas células, e injertarlas en aquellos corazones humanos que sufran algún tipo de enfermedad. Si toda va como se prevé, la idea de los investigadores es comercializar el estudio y sacarlo a la venta lo antes posible. Algo que ha sembrado la polémica en el mundo de la ciencia. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias!